Yo la puse Ya me dijeron a mi Que esta prohibido eso Que la gente me esta diciendo loca Me dije, el mismo policía El sargento me dijo A todo el equipo, gracias Gracias Rancherita por el aire Allá queda hasta el café No, es taco Es un taco Son tacos No El café ya va a pasar por aquí Hay que ver Allá va una muchacha a encargarle Ella va a andar vendiendo Allá está uno Ahí está Ahí está, ve la de rojo La que está de rojo aquí Si, allá está una Como un carnazo, le veo No Ahí va, don Roche Que la queman así Me lo traen helado Por una manera Saludos Saludos Saludos, María Jesús Echamos la cancióncita Hay cartofa Este En el barato Es que hubo un problema Allí con el No sé qué le pasó Sacar la roboquilla Me parece Ay, le sorprendió Lo que siempre es lo que pasó Que no nos quieren ahí A todos Nos siguen los seguidores Son los agentes Quiere ser A mí me gusta decir la neta Porque ayer Me la hicieron peor Que las roboquillas Bueno, mejor aquí afuera Como dice el cardofa Aquí afuera Mejor el sangre Y cabana Dicen que la envidia es peor que el hambre A su celeste dice que se irá con Selena Ahora dice ¿Cómo va a tomar? Ay, la buena que salía de Santa Ana Que sí De Santa Ana 100% especial No hay café ¿Te van a ayudar con la casadilla? No hay café ¿Entonces no se los pongo en una zona de bolsa? ¿Es Roche? ¿Es Roche? Roche, no hay café ahí ¿No era café? No, no era café Me la ramo bien Cuando voy a dar los pedazos La bolsa Hasta el intento Pero encima bien Bien, partida Sí Ahí va Ahí va ¿Van a guardarla? Sí Ya Me van a ayudar Sí, me van a ayudar Sí Me van a ayudar El video club dice Nelson Felicidades por los 300 Y así ya Venga, ya me había alegrado Gracias video club Bendiciones, gracias Y que pasen una feliz navidad Gracias por darme esas alegrías Que a mí me ayudan bastante A seguir adelante Gracias video club Bendiciones Y que paguen una feliz navidad Gracias Gracias Pero ya vamos a ayudar el café Cuando lo vean Te lo mando el cerebro Dejo el café La quesadilla es Santa Ana De Santa Ana ¡Santaneco! Así como Sandrite y yo ¡Ja, ja, ja, ja! Ando el sienta por aquí ¿A dónde? ¡Café! ¡Café! Ahí viene el café La ciudad morena Morenita como la Santa Neca ¡Eso! Yolanda Maya Yolanda Maya ¡Saludos! ¿Café para qué? ¿Café? Dos, cuatro ¿Va a tomar café? Está helado de verdad ahora Sí, está helado Sí, está helado Hoy sí Hoy sí más Sí, ahorita es solo un cron De esta canción Y hay gritos Y el grito 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 ¡Café! 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 Hay que bailar sin música Hay que bailar sin música ¿Van rato? Pues sí Antes que no había música ¿Cómo bailaban? ¿Café, sí? Pero bailaban del frío Ajá, para quitar del frío No, iba a estar buena La bailadita ahí Donde la Selena Para quitar del frío Lo de siempre es Esa es la gente Quiere ser ¿Han visto cómo vende la santa neca? Aquí está la mula Estamos en un mundo loco Como dice la doctora Polo Miren en Cachimbada Me vendió la mujer ahí Así me hizo las monedas Si no dijo lo que me hacen Ay no, siento que el nudo aquí El nudo en la garganta Estamos Estamos en un mundo Al revés Ay, Yolanda Maya Bendiciones, gracias Y que pase una feliz navidad Gracias por el apoyo que nos dan Al canal A Chiqui Vicky Y la santa neca Bendiciones Bien Ahí estamos siempre Poniéndole sabor Del bueno Ay, ahí hay azúcar Si quieren Ya me ha maldita Pues si, no le entran Miren Hablaron que no iban a entrar Acuér, me tomamos Estamos grabando Hoy